Avanza la obra de red de gas en el barrio Cerro de la Cruz. Ya se han colocado más de 250 metros de caño y se estima que para el mes de junio los vecinos ya contarán con ese servicio tan anhelado. Desde la municipalidad se envió un gasista matriculado para realizar el relevamiento de los materiales necesarios para la instalación domiciliaria y además confeccionará los planos cuyo valor es de 7.000 pesos cada uno. Los vecinos realizarán una rifa. Los fondos recaudados serán para la compra de caños y otros materiales. A modo de contribución, la Municipalidad de Ingenieros Jacobacci dona para los premios un terreno, una res ovina y un año de sección de tasas municipales. Mientras que la empresa agrovial ha donado 100.000 pesos para afrontar gastos.